¿Cómo mejorar tu seguridad frente a los demás? Porque hay situaciones en las que tú te sientes intimidado frente a otras personas de carácter, frente a comentarios y todas estas cosas. Y la fórmula, mejor dicho efectiva, para mandar eso para la porra, como decimos acá en Colombia, lejos y que no vuelvas a sentir esa sensación, es que tú te conviertas en una figura de autoridad. ¿Sí? Al convertirte en una figura de autoridad, como se dice, al vivir esa sensación de ser una figura de autoridad, pues ya no te van a intimidar figuras de autoridad, ni mucho menos otro tipo de personas. ¿Cómo convertirte en una figura de autoridad? Ah, bueno, ¿por qué funciona? Porque es que, mire, cuando... Bueno, vamos por partes. ¿Qué es ser una figura de autoridad? La figura de autoridad es tener, estar en una situación donde tú, los demás te preguntan a ti y tú das instrucciones a los demás. ¿Sí? Entonces, para eso tienes que ir a un cargo o dentro de la situación, dentro del entorno que tú te encuentres, tienes que ser lo suficientemente bueno para ascender. Y tener la oportunidad, o por ejemplo, hacer un emprendimiento, ¿sí? Y tener la oportunidad de dirigir un grupo de personas diciéndoles, mire, haga esto, haga esto y haga esto, ¿sí? ¿Por qué funciona? Porque tú mismo te obligas a ti mismo a que las otras personas te hagan caso. Porque si no te hacen caso y porque si no hacen las cosas bien, tú quedas mal con otras personas, ¿sí? Entonces, tú te ves en una encrucijada que dices, bueno, tengo que complazar a uno de los dos, pero no se pueden complacer a las dos personas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si tú tienes un personal a cargo, si no lo sabes presionar, van a dar unos malos resultados, ¿sí? Y esos malos resultados hacen que tú quedes mal con otras personas, ¿sí? Entonces, es necesario que de alguna manera tú haciendas en tu trabajo o hagas un emprendimiento, de tal manera que en un principio vas a decir, hombre, ¿no? ¿Cómo le digo para no quedar mal en frente a esta persona? ¿Qué hago, sí? O venga, yo me llevo, venga, yo me los echo al hombro, ¿sí? Pero a la larga te vas a cansar, ¿sí? Porque vas a sacrificar tus descansos por satisfacer a otro y con el tiempo vas a decir, no, pero que es esta pendejada, ¿sí? Entonces, esa es la mejor manera que tú tienes para poder sacar esa inseguridad frente a los demás, ¿sí? Con el tiempo vas a pensar, al principio empiezas un poco tímido, pero luego ya empiezas a exigir más y más y más y más hasta que te puedes pasarte la raya, ¿cierto? Pero sabrás de tenerte llegado el momento. Entonces, es lo que yo te puedo recomendar para sacar, mejor dicho, sacar de raíz cualquier inseguridad frente a los demás. Entonces, cuando ya tú empieces a experimentar lo que es que otros te hagan caso, ¿sí? Y que otros obedezcan tus instrucciones, vas a sentirte seguro, ¿sí? Vas a ser una figura de autoridad y, por lo tanto, figuras de autoridad no te van a intimidar, ni mucho menos alguien que esté bajo el rango de una figura de autoridad. Bueno, era lo que te quería compartir.